Por errores que nosotros como adultos cometemos, por ejemplo, amenazamos al niño si está moviéndose mucho, si está no teniendo un comportamiento adecuado, pues entonces simplemente lo que hacemos es que le decimos al niño, si no te portas bien te voy a llevar al dentista para que te saque todos los dientes y te quedes sin muelas. Entonces, este niño sin siquiera haber visitado una oficina dental, pues simplemente ya le tiene mucha fobia a nosotros los profesionales de la salud bucal. Simplemente cuando el niño no se está portando al nivel que ustedes desean, pues simplemente amenácenlo o castíguenlo de otra forma, no te voy a comprar el juguete, no te voy a hacer esto, pero nunca, nunca maltraten al niño de la forma de que te voy a llevar al dentista para que te saque los dientes, porque sin necesidad este niño le va a tener mucho, mucho miedo a visitar a la oficina dental. Sabemos que a los 6 años ya el niño está desarrollando sus muelas permanentes, sale el primer molar que ya sea superior e inferior, derecho e izquierdo, los 4 primeros molares ya están saliendo y muchas veces ya desde los 2 años de edad el niño tiene toda su dentadura primaria, que son un total de 20, 10 superior, 10 inferiores. Entonces, si nosotros primero acostamos al niño, no lo cepillamos adecuadamente y acompañado de esta fobia, de este miedo que le tenemos al dentista, pues eso es una combinación fatal, lo cual conlleva a que el niño desarrolle muchas caries. Lo más importante es que cuando usted converse con el niño, siempre cuando lo esté cepillando en su casita, lo que tiene que conversar y decirle que el dentista es su amigo, que el dentista lo que va a hacer es conservar su sonrisa, que el dentista lo que va a hacer es conservar sus dientes sanos, sus encías que no estén irritadas, y todas esas cositas se le van acumulando en la cabecita del niño. Pero si nosotros lo que hacemos es que lo amenazamos, si te portas mal, te voy a llevar al dentista. Eso es uno de los peores errores que muchos padres cometen. Yo sé que la mayoría no lo hacen, pero sé de algunos casos que sí suceden y esto es definitivamente muy negativo para la salud bucal de este niño. Recuerden siempre llevar al niño desde los dos años de edad a su dentista para que él se vaya desarrollando en un medio ambiente sano, que no sea porque tenga una caries o que no sea porque haya que sacar un diente. Si no, se lleva al niño como medida de prevención, profilaxis, aplicación tópica de flúor, ya a los seis años cuando salen los primeros molares, como mencionamos, pues le colocamos lo que son sellantes de fosas y fisuras. Estos sellantes bloquean el área donde se forman las caries y por consiguiente este niño se va a desarrollar sano en lo que es la cavidad bucal. Si tienen cualquier tipo de pregunta, ya saben a través del foro comunicarse con nosotros. Sigan con más aquí en El Corazón de la Medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!